Música Darles algunas canciones Música 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 Ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Mirás a mi luna y ahí rezarás por ti. Sí, con permiso. Verás a un atleta, te gritarás ahí. Con él, compré y la feña, y el día en que vaya bien. No, 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 no. Venga, cuando vuelva, no callarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Y verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la feria y el día entre fallecí Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo Cuán solita está mi madre Si a mi diosa él lo llevó Cuán solita está mi madre Recorremos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo Yo no lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Yo no lo voy a olvidar Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser recente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fue el primero de sus hijos Fue el que alegrará su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Que falta me hace mi padre Yo no lo voy a olvidar Yo no lo voy a olvidar Haz que suene la lira Mi hermano Haz que llore en las cuerdas Tosqueta Acompaña mi ando paisano Porque voy a contarle mis penas Este pobre goemio que mira Yo valor de candina en candina Que con llanto te cuentan sus cuidas Que llanto te encuentran sus primas Muchas sembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y al momento me había abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele ir a verlos perdido Porque si me lastima en el alma Me he dejado a mi pueblo querido En mi pueblo querido A mi novia quedando adorada A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mis padres se encontré la tumba Y a mi obra la encontré casada Aún vendí que era falsa en la vida El dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Probador de cantina en cantina Y así pienso pasarme los años Y tus copas totales mi vida Y así… Te levantaré Volveré a mi Padre Si te levantaré Volveré a mi Padre Señor Jesús, Señor Jesús, sabes, sabes cómo es difícil poder alcanzar la sencillez de la humanidad y que nos enseñaste mediante tu palabra y ejemplo, tú sabes cómo nuestra mente se deja guiar siempre por el orgullo y le concedas el poder entrar pronto a tu gloria, te lo pedimos conforme nuestros méritos sino en la sangre que derramaste en la cruz mediante la corona de espinas que te hizo sufrir, todos Volveré a mi Padre, si me levantaré y volveré a mi Padre Cuando he esperado este momento, cuando he esperado que pudieras así Cuando he esperado que me hablaras, cuando he esperado que vinieras a mí Yo sabiendo que te sientes, aunque nunca lo compartas, pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, no es por ti, 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 no es por ti Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Yo sabiendo que te has sufrido, 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 yo Yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido. Yo a tu lado he caminado, junto a tu y yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, mira la cruz, yo por ti fue porque te amo, nadie te ama como yo, como yo. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Yo tengo un hogar, yo tengo un hogar, 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 un hogar Más allá del sol A Dios los he querido Padre del mismo Dios Y esposo de la Biblia Adiós, adiós, adiós A Dios los he querido Padre del mismo Dios Y esposo de la Biblia Adiós, adiós, adiós Adiós, que tus dolores Nos debes y nació Adiós, que tu esposo Nos debes con su oración Adiós, José querido Padre del mismo Dios Y esposo de la Biblia Adiós, adiós, adiós Adiós, patriarca El sexo Te pido con fervor Jamás se vea destruida La santa religión Adiós, José querido Padre del mismo Dios Y esposo de la Biblia Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 y ¡Suscríbete! 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 de ser felices hasta que venga la muerte quiero decirte que tengo muchos defectos tal vez por eso tu te llegues a quererme también te digo que en el mundo no hay perfecto te cuesteras saber que un día llegues a amarme aquí los ojitos verdes cuantos se andarán vaciando ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando dices que cuando suspiran aquí los ojitos verdes me suspiran por la vida porque todavía me quieren ay 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 ¿dónde estarán Esos rojitos que me hicieron suciar Ay, 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 ¿dónde andará? Esos rojitos que no los puedo olvidar Son los componentes de San Juan Vuela, vuela, panomita, pero si alguien vuelve A veces todos los ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en la brela Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde están? Esos ojitos que me hicieron su vida Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ¿dónde andará? ¡Adiós! 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 ¡Santa María, ven! ¡Santa María! ¡Santa María, ven! 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 Amén. 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 El dolor más grande que perderá un padre dijo un buen amigo Al paso del tiempo se me fue mi viejo corazón testigo Sientes en el alma un dolor progresivo Es que de por año se te vea en el mundo Quieres escapar de la realidad porque su hijo no quiere llorar Unos alentaban a los que lloraban pues querían a los que querían Otros murmuraban no a él dejo nada porque era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un niño de amigos en casa es un tesoro Para intentar que nadie como él no lo respeta al viejo y se fue Madre ya no llores niña que las flores ya están marquitando Se te fue un amigo que estuvo conmigo en años Mira cuanta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Se oye una canción y es para el vino Por si no lo sabe O si no lo sabe No como señor A paso del tiempo miran que me estrellan como el primer día Aquellos consejos de medio minero no se me olvidan Recuerde ese tiempo cuando yo era un niño Oigo su rebaño y no más me río Nunca olvidaré a la señora que porque fue mi padre Ese que se fue No, 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 no No, 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 no Ni que el miedo un corazón que andan cierta y suspirando la vida y el amor. Pues todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no quedas ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie se temo, me vuelven el sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te hago su presa perder, ella te resignará cuando ya no me vuelvas a ver. Música Sufrirás, llorarás, llorarás, llorarás. Así nos pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie se termine, nadie vuelve en el sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te hago su presa perder, después esté sin ganar, cuando ya no me vuelvas a ver. Música 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 Música